Bueno, ahora estamos en otro lugar muy clásico, acá en Hamburgo, se llama el Spiderhead Stad. Mira, estas construcciones son del estilo, le llaman neo-gótico. Si tú ves la iglesia del fondo, es la iglesia de San Pedro. Ese es el estilo original del estilo gótico. Y las que ves acá son neo-gótico, ves esa forma. Y bueno, no se ve casi la iglesia de acá, es la Santa Catalina, ves esa puntita. Y ese es el estilo gótico real, del año 1300, imagínate. Ahora, todo este estilo de acá es del año 1900. Este es el centro de atracción turística, acá en Hamburgo, y donde ves al fondo, la iglesia de San Pedro, que está al fondo, está a media cuadrita del Alster, que es también otra maravilla de acá. Entonces, como tú sabrás, esto fue declarado por la UNESCO como un patrimonio nacional de Hamburgo, por ese tipo de construcciones. Unos ladrillos especiales, que en esa época tuvieron que mandarlos a hacer, porque acá no hay ese tipo de tierra, no hay cerros. Entonces, es algo muy interesante, una historia muy, muy digna de apreciar. Y ya sabes, si vienes algún día por acá, por Alemania, por el lado de Hamburgo, vas a encontrar esta belleza, que como te repito, lo declaró la UNESCO como un patrimonio nacional. Y bueno, acá tú sabes que hay muchos dulcecitos típicos, pero te dejo con un pequeño heladito. Vamos, fíjense.